y sólo tenemos impresionantemente 72 horas apenas con el señor que está montado allá morbosín y ustedes saben quién es el nuevo presidente y está aconteciendo y ha hecho lo siguiente hemos inicio qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio comparte multiplica es extiende suscríbete activa la campanita y vamos a dar un breve resumen de todo lo que está aconteciendo para hoy 23 de enero del 2021 el señor morbosín que está allá sentado también en la oficina y debemos entender cómo van las cosas pero antes vamos a ir mostrando varias imágenes y vamos a ir resolviendo varias circunstancias y varias cosas que están saliendo en las redes vamos a ir destacando las y diciendo si sí sino real o no real pero antes eliminó 70 mil trabajos y sólo tiene 72 horas eliminó 70 mil trabajos y a qué me refiero con esto con el muro y el oleoducto y muchos saben que entre sus 17 leyes nuevas esas fueron las que primera cortó para no dejar rastro de la gerencia anterior por colocarlo en ese término de la gerencia del gran patriota eliminó el deporte femenino y eso lo entendemos nosotros en qué manera está impulsando atletas de otra índole de otro tipo para que sustituyan a las atletas femeninas eso no nos parece correcto cada quien en su ambiente no tenemos ninguna tendencia en contra de nadie pero cada quien en su área y eso lo he discutido con muchos muchas y demás y me lo han dado a entender que también piensan igual ya imba termina en la palabra de completar dio siria y sólo tiene 72 horas con acción en las estas mismas 72 horas que un guasional se congela en un garaje y fueron expulsados del comedor del capi esa es otra admitió y esto sí yo creo que es de todo que no tiene ningún plan para luchar contra el bicho y ustedes saben cuál es el bicho ese que anda dando vueltas ese que nos tiene encerrados presuntamente dicen que es ese para nosotros es son los gobiernos que quieren controlar y la manera de manipular rompió su propio mandato de uso de máscara de decreto presidencial interesante no sin si no más me acuerdo y no nos acordamos quiero traerlo para que no se les olvide en esos debates tan emocionantes que tenían este siempre apoyó y fue en contra de lo que siempre decía el gran catire patriota el señor morbo sin el señor amigo de los comunistas y socialistas bien bien por ahí ya vamos andando y dándole la vuelta a todo esto terminó la independencia energética de eeuu eliminación de farkin esa fue otra de los acontecimientos que ha realizado el señor nuevo que acaba de llegar casualmente todo esto se está dando en menos de 72 horas y estos personajes cada vez nos preocupan un poco más por esa toma de decisiones que están haciendo y de pronto espero me entiendan pero esto va más allá de venezuela de eeuu de latinoamérica de américa de américa entera de europa de asia áfrica oceanía de los continentes esto va mucho más allá y eso lo quiero dejar claro vemos también imágenes donde aparece el nuevo logo del señor morbo sin del señor amigo comunista y socialistas ese es el nuevo logo y les traigo su significado ese es el significado en la imagen que están viendo es un logo perteneciente a china es un logo que habla de lo que es el socialismo el comunismo y es el logo que lo identifica en este momento otra imagen que también quiero traerles para que la vean es esta que estoy montando continuación es muy interesante se está escuchando de que él no se encuentra realmente en la casa blanca se encuentra en otro sitio porque no se ven los arbustos como ven en las imágenes ahí está el círculo de arriba como lo ven y ven el círculo de abajo se ve como un estacionamiento pero esto yo no estoy certificando nada ni aclarando ni diciendo esto es sólo una imagen que estamos indagando de si es real o no pero es importante que la sepamos y que veamos y podamos abrir nuestros ojos a la gran verdad y a la gran realidad también vemos que en las últimas horas ha hecho más gestiones de la que nos esperábamos todos los venezolanos ha dado órdenes de que entre cualquier ciudadano y después de órdenes contrarias para que no entre ninguno esto está haciendo cada vez más controversial y particular está yendo en contra de todo lo bueno que hizo el gran patriota catire está yendo en contra de todo lo honesto que está haciendo y que hizo el gran patriota catire pero bueno familia se está escuchando otro fuerte rumor que también levantaría las sanciones sólo si hay elecciones libres en venezuela según james story esta es otra de las cosas que también se está hablando pero esto sí me gustaría hablarles a ustedes más adelante en el siguiente vídeo para que no pierdan pie de lo que está aconteciendo realmente en el país del norte pero si muy pendientes el siguiente vídeo tendremos a james story hablando de cómo va a ser para presuntamente levantar las sanciones si hay elecciones y cómo se vincula esto mismo con lo que dijo leopoldo que quiero que estemos muy pendientes que la siguiente noticia vamos a aclarar y a dejar todo bien claro y lo que pensamos los venezolanos muy pendientes para que estemos atentos un saludo a todos los que nos escriben de diferentes partes del mundo muchas gracias por su apoyo gracias por estar siempre con nosotros gracias por formar parte de esta familia gigante que cada vez somos más más y más unidos en el gran llamado de libertad en el gran llamado de informar y en el gran llamado de entender que mi trabajo el trabajo de ventana al mundo 24 horas que somos un gran grupo que siempre está pendiente lo que pasa es conocer lo que tú no sabes llevártelo al alcance de tu mano y que tú lo puedes difundir hasta el infinito y más allá comparte multiplica extiende y hasta una próxima